Estamos de regreso y vamos a charlar vía telefónica con el presidente del Observatorio Ciudadano de León, con el contador público Luis Alberto Ramos. ¿Cómo estás Luis Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes, no lo quiero estar con el trabajador. Bien, 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 gracias. Siempre es un gusto hablar contigo, tenerte en el estudio también, pero cuando se puede, pues está bien por vía telefónica. Oye, perdón por la serie de ocupaciones que tuvimos y no destacamos el hecho muy importante de una carta que le entregaste el miércoles pasado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en su pasada visita al Estado de Guanajuato y a León. Luis Alberto, ¿qué contenía este documento? Bueno, mira, más que nada yo creo que es un compromiso ciudadano que algunas veces a algunas organizaciones no le dan la importancia debida. O sea, para nosotros, por ejemplo, es muy importante la parte federal en el sentido de tener que apoyar a nuestro Estado en varias acciones, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es fundamental, la recomposición del tejido social. ¿Y por qué? Porque simplemente es, creo que es donde está el punto fundamental para poder apoyar a esas colonias, esas partes donde hay ese problema. Y él, se hace recordar, hace un año, casi el 3 de agosto, él vino aquí a San Pedro Los Hernández y dijo que volvería a regresar en seis meses a caminar. Bueno, es lo único que... Inauguró un centro de atención o de prevención que incluye actividades deportivas y de recreación y sociales en esa zona, ¿no? Es correcto. Pero ¿sabes qué es lo triste, Arnó? Lo que algunas veces esa parte queda olvidada, son lugares que quedan ahí fuera de control y no hay... O no hay el presupuesto para que funcione como debe ser, ¿no? Bueno, pues lo hemos visto también igual, por ejemplo, con el parque de la Zarraneta, ¿no? Y con otras, con algunas otras partes. Entonces, bueno, ¿por qué no tener que buscar organizaciones de la sociedad civil que puedan darle una continuidad a las cosas, ¿no? Claro. ¿Tú tienes noticias de que no esté funcionando el centro de prevención de San Pedro Los Hernández, Luis Alberto? Fíjate que, por casualidad, Arnólo, aquí en tu casa, estoy aquí en... Gracias. ...en Duganviles. Está muy cerca. Dos cuadras o tres cuadras, está muy cerca, ¿no? Pues te das tus vueltas por ahí. Sí. ¿Y ha sufrido deterioro, está depredado? No, simplemente no funciona. No está funcionando. Esta capacidad no está funcionando. Bueno, me das un tema para que hagamos un reportaje nosotros. Ya pasó un año, exactamente. Y, bueno, la carta decía eso. Bueno, sí, bueno, mira, la carta decía nada más una cosa externa. La primera. Sus funcionarios de aquí, del gobierno del Estado, del gobierno federal, querían, de alguna forma, que yo tuviera esa carta y la entregar a otra gente, ¿no? Bueno, si usted me tantito, si yo soy un ciudadano, que quiero entregarle la carta a él directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente nada más quiero decirle que como ciudadano estamos trabajando. Y tan estamos trabajando que hoy, si tú ves, Arnólo, muchos ciudadanos se han sumado ahorita al esfuerzo de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. Aportar más de 20 millones de pesos, ciudadanos que ni siquiera los habías pensado que pudieran hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir que entonces hay ciudadanos comprometidos? Y no estamos hablando de los grandes empresarios, de las empresas fuertes de León, sino de gente más modesta, pues. Que le cuesta más trabajo donar ese dinero. Bueno, fíjate que no, inclusive desde antes hubo un empresario que dijo, aquí están 250 mil pesos para que empiece a funcionar. Entonces, quiere decir que hay empresarios que tienen todo ese interés en que saquemos adelante nuestra ciudad, Arnólo, ¿no? Yo creo que en el Estado también es lo mismo, ¿no? Bueno, y por supuesto, nunca regresó Miguel Ángel Osorio a los seis meses a caminar por las calles de San Pedro de los Hernández. No. Y creo que ni esta vez regresó a caminar, venía rodeado de su equipo de seguridad, ¿no? Sí, bueno, pues a la hora que le entregamos esa parte estoy diciendo, ¿no? Que yo, me mandaron una gente ahí un segundo de abordo aquí de Bisuet, y me dice, yo se lo entrego, ¿no? Le dije, usted no se lo entrega, yo le entrego directamente, ¿no? Y por qué, más que nada, por una cosa, ¿no? Arnólo, no sabe si llega o no llega, ¿no? ¿Pudiste entregársela en propia mano? Sí, claro, por supuesto, igual que la primera vez. Entonces, yo creo que ahorita lo más importante es que nuestro país necesita un apoyo muy grande de las autoridades federales y estatales, ¿no? Creo que el estatal ha estado trabajando, digo, usted, el otro día precisamente fue una junta con el gobernador, nuevamente como una hora con él, platicando la problemática de la ciudad. Y él estaba todo de acuerdo en todo lo que se pudiera hacer, y además apoyando a la mesa ciudadana. Pues creo que de alguna manera también el alcalde ha tomado su papel también igual en ese sentido. Entonces, bueno, pues no me mando es parte de la parte federal, ¿no? ¿Y sientes que sigue fallando, que está fallando? ¿Que queda nada más en cuestiones cosméticas o para los medios de comunicación? ¿Cómo fue esa inauguración de hace un año? Bueno, yo creo que de alguna manera como que no entienden bien la problemática de lo que debe de ser. Cuando hubo el problema en Ciudad Juárez, ya que hay de recordar, incluso hace unos días hubo una, o creo que el día de hoy, una persona que es una doctora que se equivocaron y mataron a otra doctora, ¿no? Sí. En Tijuana. En Tijuana. Entonces, cuando fue el problema mayor, pronto acudieron las autoridades a tratar de salvarla. Obviamente nosotros como sociedad civil de repente como que nos hacemos a un lado y ya no volvemos a seguir trabajando, ¿no? Yo creo que es un trabajo constante. Son 25 años que han venido de problemas y creo que tenemos que tener la capacidad ciudadana de estar pendientes junto con nuestras autoridades para ayudar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, Luis Alberto, en la mesa de Ciudadana de Seguridad hay representación federal. Sí, por supuesto. Está la Gendarmería, está el Ejército y está precisamente la Policía Federal. Muy bien. Ahí sí se da una interactuación. La PGR, ¿eh? ¿No está? No, sí está. Ah, ok. Sí. Bueno, ahí se da una interactuación al nivel de lo que son sus representaciones en el Estado de Guanajuato. Pero luego carecen de mucho margen de maniobro presupuestal. Pero es básicamente eso, Arnold. Yo creo que deben acostumbrarse a que los ciudadanos estamos interesados en participar y al sumarlos ellos también tienen que hacerle mención a su parte nacional y la parte federal decirle, oye, pues aquí están los ciudadanos, están aquí. Todos los días a pie, la gente que trabaja con nosotros, pues por ejemplo me dicen, oye, fíjese que vine en el camión y me arrestaron mi bolsa con 20 pesos, o sea, lo que traía para mi camión. ¿Tú qué le dices a una gente así? Claro. Ni siquiera vaya a presentar denuncia porque no tienen ni para el camión a la prevención. Claro, claro. Entonces nomás lo que yo hago con ellos es decirles, bueno, pues déjame ver a ver qué puedo hacer, déjame llamar y cualquier cosa pues te trato de impulsar, ¿no? Y son de las cosas que estamos ahí viendo en la mesa ciudadana, Arnoldo. Creo que si trabajamos todos juntos ustedes que nos han hecho un gran trabajo ustedes, ustedes sobre todo con medios de comunicación que nos han apoyado, creo que podemos lograr buenas cosas, ¿eh? Muy bien. ¿Con qué te quedas del breve diálogo, intercambio, encuentro con Osorio Chong? ¿Crees que esto tiene posibilidades de cambiar, de que haya más sensibilidad hacia la provincia de parte de las autoridades federales? Bueno, si ellos piensan que, por ejemplo, como ciudadanos no tenemos más avance, no pues están equivocados, porque yo te iba a seguir a nivel nacional, ya la parte nacional con Alejandro Martí, con el Observatorio Nacional de Seguridad y Justicia y con el CIDI y con todo lo demás, seguimos trabajando, Arnoldo. Nosotros no podemos como ciudadanos quedarnos ahí nada más de, pues ya no me resido, ya no me dio la contestación del oficio, ¿no? No, si no se trata de la contestación del oficio, es más bien la que no. Muy bien. ¿Tú le vas a dar seguimiento a esta carta? Por supuesto, por supuesto, Arnoldo. Sabes que todo le doy seguimiento siempre. Claro, claro, ya sí. Pero igual hay que ratificarlo. Muy bien. Pues pronto nos vemos para ver cómo están evolucionando las cosas por acá, ¿no? Con gusto, yo te tengo informado. Yo tengo que estar el fin de la semana en México, la siguiente semana y estoy allá. Preocupantes hechos el fin de semana, Luis Alberto, en Celaya, en el sur del Estado, estos autos que fueron quemados, hoy una bomba Molotov quemó un auto en Irapuato, como que está escalando el tipo de manifestaciones de violencia de la delincuencia organizada. Bueno, mira, si tú ves el día de hoy, inclusive hoy en la mañana, estaba viendo al grupo de Seguritech, que es el que maneja aquí el programa Escudo. Exactamente. Ya no sé con qué es la mejor empresa a nivel nacional para el manejo. Bueno, pues no más es que nos demuestren ahora que hagan la auditoría que efectivamente es la mejor empresa o que tiene las mejores calidades de información, porque también igual si no es, estamos aún ahí de volver a decir o se aprueba o no se aprueba, o se paga o no se paga, ¿no? Así es. Así es. Una cosa es la propaganda y otra cosa es la realidad. Aquí hemos vivido cerca el trabajo de Seguritech y no es nada satisfactorio, ¿no? Así es. Entonces, como siempre, no los disculpo ni un abrazo a la familia y a toda la gente de Zona Franca, ¿eh? Gracias, Luis. Sobre todo estamos en contacto. Yo agradezco mucho, mi hermano. Buenas tardes. Bueno, iremos a...